Bien, seguimos con este espacio El Toque del Mediodía Hoy martes 18 de mayo del año 2021 El reloj marca ya las 11.58 Casi estamos desconectando De nuestro canal hermano Canal América en los Estados Unidos Gracias a todos ustedes por la sintonía Recuerda, entra en nuestra versión digital De nuestro canal de YouTube El Toque del Mediodía TV Entra, suscríbete y activa la campanita De notificaciones Mañana, miércoles a las 8 de la noche Tenemos una exclusiva con Riddelfi Slayer Un joven del género urbano Que está postrado en una silla de ruedas Y que ha luchado Independientemente de las adversidades Que le jugó una bala perdida Que lo dejó en silla de ruedas Está luchando por ser alguien en la vida Y ser un artista reconocido Y poder ganar dinero para su sustento Y también para su familia Señor director, tenemos ahí la imagen De la entrevista a la expectativa Señor director, ayúdenme Tiene que estarme escuchando Señor director Para que podamos estar conectados Así que tenemos esta entrevista Mañana estreno en nuestra versión digital De nuestro canal de YouTube Ahí está Riddelfi Slayer Estará con nosotros en esta entrevista Que tenemos pautada en nuestro canal de YouTube Y también tenemos la entrevista que puede accesar La vamos a pasar este próximo viernes La entrevista que hicimos De la cobertura de los nominados De premios soberanos De la parte de Cibao O de Santiago específicamente Así que tenemos declaraciones De Elvin Martínez Sobre Franklin Romero Y Romeo Santos Nunca antes dicha Así que el viernes La vamos a colocar aquí Pero ya está colgada En nuestra plataforma digital De nuestro canal de YouTube A propósito de Santiago Tengo la información Que hoy El alcalde Abel Martínez De la ciudad de Santiago Está por aquí Viene esta tarde A San Francisco Y Y ya en el mes de junio Bueno En el mes de junio Va a estar en la provincia de Duarte Haciendo campaña Porque recuerden que Abel Martínez Ha dicho sus aspiraciones Para ser candidato presidencial Del PLD En miras A las elecciones Del año 2024 Ya los miembros Y parte del PLD Están activos Haciendo su campaña Y como decimos En el algo popular Haciendo su diligencia Así que Activo la gente del PLD Que deben de aprovechar Todos estos ¿Cómo le digo? Todas las líneas Que está teniendo este gobierno Para poder ¿No? Eh Tener una oportunidad Sabemos que el PLD Salió del poder Muy mal herido Muy desacreditado ¿Eh? Como decimos Con muy mal pie Quedó mal parado el PLD Y es lamentable En un gobierno de 8 años Que Hay que decir Que los primeros 4 años Del gobierno del PLD No fueron tan malos No fueron malos El PLD hizo muchas cosas Que de hecho ahorita Vamos a hablar De Dicen que fue un boche fino Otro dice que fue Humildad Pero el asunto Que el presidente Dejó mal parado A la senadora Farid de Raful Es una actividad De acto de inauguración Más adelante Le hablamos de esa noticia Miren Vámonos a San Francisco Macorís A propósito La gobernadora Xiomara Arias Xiomara Cortés Perdón Xiomara Arias Es la relacionadora pública De la policía nacional Eh Nuestra gobernadora De la provincia de Duarte Xiomara Cortés Eh Tirá a la calle Pues Ella dijo que iba a cancelar Los 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 Poledeísta Pero está tirada A la calle Y miren ahí Donde está En el vertedero Supervisando Precisamente Es una situación difícil Que es un problema De años Aunque yo entiendo Que ahí También el alcalde Xiomara de la Rosa Que vemos que está Reestructurando Su equipo De trabajo Ayer hablamos De un Nuestro De una colega En el departamento De información A la libre información Pública De la alcaldía Y ahí vemos Eh La gobernadora Trabajando O sea La gobernadora Tiene que ver con todo Lo que sucede En la provincia No sé si hay Declaraciones de ella Vamos a escuchar Señor director Si tenemos declaraciones De ella De la gobernación De la gobernadora Vamos a escucharla Mi opinión Es que en realidad Yo no creía Que esto estaba De esta manera Por varias demandas Que se han hecho Y también la prensa Que ha acudido Aquí a este vertedero Queremos hacerle Un llamado A la compañía De Movisoluciones Especialmente A Eri Una familia Muy honorable Nativa De aquí De San Francisco De Macorís Que da pena Ver la situación Por la que estamos Pasando aquí En San Francisco De Macorís Con este vertedero Porque no solamente Es el vertedero Es lo que desde La entrada Hasta llegar El vertedero Se ha convertido En un vertedero No hemos pensado En el medio ambiente No hemos pensado En los daños Que le vamos A causionar A los moradores Que quedan A distancia Pero es un daño Que le estamos haciendo Cada vez que se queme Esa basura Que no llega Aquí al vertedero Y la queman En el recurso De la carretera Tenemos que pensar En esos animales Que hay en diferentes Cercas Donde son víctimas También Es decir El medio ambiente Ha sido aceptado Totalmente Esto es algo Que hay que hacer Este llamado Obligatoriamente A Eri Y la compañía Y la compañía Movisoluciones Un contrato Que ha firmado El ayuntamiento Con ellos Donde esto No debe manejarse De esta manera Bueno Señores Se me duerme José Miren Yo quiero Yo quiero puntualizar Algo Ayer Nosotros pusimos Un audio Precisamente De la gobernadora Donde ella dice Que va a cancelar Que va A trabajar A supervisar Todas las Entidades públicas De la provincia Duarte Para todo aquel Que esté protegido O aquel Que sea del PLD Bueno El audio Ya está En nuestra Plataforma de Youtube Pero Hoy estamos hablando De algo bueno Que ella está haciendo Y ojalá Ojalá Nosotros no estamos De acuerdo Con que cancele A todos los PLDistas Porque se ve Muy discriminatorio Hay PLDistas Son dominicanos Como el mismo Presidente Luis Sabinader Ha dicho Que el presidente Luis Sabinader Es presidente De todas Y todos Los dominicanos No de la gente Del PRM Entonces Algunos funcionarios Públicos Deben entender Que las Instituciones Públicas Es para Las y los dominicanos No es para Un partido X Ahora Ahora Si hay PLDistas Que no están Haciendo sus funciones Que están en botella Que no rinden Que no cumplen Hay que cancelarlo No solamente PLDistas Sino Reformistas De la fuerza Del pueblo Del mismo PRD Del mismo PRM Porque no podemos Tener las instituciones Públicas Como un negocio Como algo personal Las instituciones Son públicas Le pertenecen A usted A él A ella A todos Y todos Tenemos derecho De trabajar En una institución Pública Gracias a Dios A mi edad Nunca he trabajado En ninguna institución Pública Nunca Nunca Y si estoy Por ahí Nombrado Dígame Quien está Cobrando Por mí Nunca Pero si me Si me ofrecen Un buen trabajo Pues Y yo entiendo Que vale la pena Y yo voy a hacer Ese trabajo Yo lo cojo O sea No estoy diciendo Dígame Que no No Espérate Porque Quien está Cobrando 580 mil pesos Quien Victoria Si a mi me ofrecen 580 Óigame Jamás Ni nunca Me van a ver En este canal Me voy Con Con mi maletica Para la capital Para Europa Para donde sea 580 Son 10 mil dólares Mensuales Yo con 10 mil dólares Mensuales Mantengo mi ritmo De vida Porque tampoco Que uno se va a hacer rico ¿Tú entiendes? Pero yo no veo mal Que Cuquín Que esté cobrando Porque hay gente Criticando Que fue Que él apoyó Al ex presidente Danilo Medina Y al candidato Del PLD Gonzalo Castillo Pero eso no importa Eso no importa Si él está haciendo El trabajo Que debe de hacer Está bien Porque aquí queremos Criticar todo Entonces A mi querida Xiomara Cortés Le dejamos Este espacio abierto Este escenario entero Las dos horas Si usted la necesita Para que venga Y nos explique Ese audio Que anda en las redes Porque cuando viene a ver Fue que Plagiaron la voz de ella O la editaron Pero Yo entiendo Que el que Me enviaron Es original Pero Usted tiene derecho De venir aquí Siempre la hemos Invitado La apreciamos Muchísimo Usted puede venir aquí Me puede llamar Mi número es público Usted me llama Me dice Roberto Tal día Además hasta ahora mismo Que usted quiera venir Yo tomo Bueno Tenemos una invitada Muy especial Que es la pastora Reina Tineo Pero le redujimos Le reducimos un poquito El tiempo Y le damos espacio A usted Nuestra querida gobernadora Para que usted explique Ese audio Y que usted quiso decir Porque lo que yo entendí Lo que entiende El país Es que usted quiere Cancelar A todo el que Vuela al PLD Y eso está mal Eso está mal Ahora usted explica Cuáles son las razones Y los motivos Y tiene derecho Porque nada más Escuchamos el audio Ojalá que O nos pueda hacer Una llamada De la gobernadora O verdad Para que nos explique La razón de ese audio Y el por qué Si se siente Como que Una discriminación Un odio Hacia los PLDistas Y no debe ser así Porque ellos son también Dominicanos Dominicanas Padres de familia Ahora lo que hay que Contar en la cabeza Son a esos verdugos A esos funcionarios Corruptos del PLD Eso si hay que Que trancarlo Y que sacarlo De las instituciones Públicas A esos que han hecho daño Pero esos infelices Que lo que ganan Es 15, 20 mil 30 mil pesos Digo infelices Les digo Porque son Personas de escasos recursos Y que dependen De ese sueldito Y que si lo cancelan Van a pasar hambre Yo ahí no estoy de acuerdo Me perdona Mi querida Gobernadora Me perdona Señores Vamos a la pausa Pero antes Hay huelga Otra vez Ustedes se acuerdan De la canción Otra vez Otra vez Pero así no Atención Mis amigos Del Falpo Edi Muñoz Ahí está Raúl Monegro Ahí está Este muchacho También muy amigo mío Del Falpo Ayúdenme Que se me va Ustedes Dios mío Ustedes que saben Deterteo y vaina Morer Mira dónde está Odilín Morer Mi amiga Está este muchacho Que de la universidad También Joel Martínez Todos son mis amigos A los cuales Queremos y respetamos Pero señores Hasta en la Hasta en la lucha popular Hay división Hay división No se ponen de acuerdo Fíjense que Desde Desde diciembre Del año pasado Están amenazando Con huelga Gracias a Dios Que no se le ha dado Gracias a Dios Entonces ojalá Yo entiendo Que los motivos Hay que darle Una tregua A este gobierno Porque Señora Hay que ser coherente Hay que ser coherente Este gobierno Independientemente De los escándalos Que han visto Por ejemplo Hay provincias Puntuales Como San Juan Y como la provincia Duarte Que el presidente Ha ido varias veces Que el ministro Como del inocencio De obras públicas Ha ido varias veces De hecho Aquí estuvo En la provincia Duarte Recientemente El ministro De medio ambiente Orlando Jorge Mera Que no sé Que fue ¿Alguien sabe A qué fue Orlando Jorge Mera La provincia Duarte? Ministro De medio ambiente Atención Mi diputada Dorina Porque vi La foto Por ahí Pero ¿A qué fue El ministro De medio ambiente A la provincia Duarte? Pero fue Lo importante Es que Por lo menos Pero Espérense Dilo No Usted Si Espérense Segmento Si No me Bocote Mi comentario Si Que a usted Me dio Le gusta Bocotear Miren Tenemos que ser Justos Este gobierno De Luis Sabinader Y del PRM Está trabajando Y están Resolviendo Mira por ejemplo La carretera San Francisco De Macorís A Contro Que nosotros Mismo Tuvimos Al frente La mejoraron No vamos a decir Tampoco Hicieron una cosa Al otro mundo Pero la mejoraron Está un poquito Más Asequible Pero están Por ejemplo Ya las obras Van a empezar Pero es un proceso Que de hecho Que de hecho De los apartamentos Que le van a hacer El barrio azul Se añadieron Varios apartamentos Más De la cantidad Prevista Entonces es un proceso Burocrático Que lamentablemente Hay que dejar Que pasen esos procesos Pero hay que decirlo Este gobierno Ha puesto Sus ojos El dinero Para que la provincia Duarte Provincia como La de Río San Juan De San Juan Perdón Puedan De una forma u otra Mejorar Su calidad de vida De los habitantes Entonces Hay que ser justo Aquí yo no Ando hablando Ni que por hablar Ni atacar Por atacar Aquí no se ataca nadie Aquí lo que Ayudamos A que las cosas Se mejoren Entonces Vamos a un cortecito Señor director Porque por ahí Anda Diloné Que quiere bocotearme Entonces vamos a operar Su segmento Luego de este corte Diloné al punto Pasamos